Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Call of Duty 5, Call of Duty World at War chavales Hoy empezamos el primer video chavales de como están los Call of Duty en 2019 Como ya sabéis empezamos con Call of Duty World at War chavales El cual, bueno pues lleva ya un montón de tiempo en lo que viene siendo ya en la venta Es un juego muy antiguo, tiene ya un montonazo de años Pero chicos, os voy a mostrar, os voy a enseñar como están los Call of Duty actualmente Como están los Call of Duty en 2019, pero obviamente en la plataforma de Playstation 3 Obviamente, luego nos pasaremos a la plataforma de Playstation 4 para enseñaros los últimos juegos, vale Menos uno de ellos que no lo tengo, que es el Infinity War, para que lo sepan ahí, vale Pero bueno, chicos, Call of Duty World at War, para mi uno de mis preferidos Call of Duty, sinceramente Porque le he echado mucho tiempo, fue uno de los primeros que me compré, le eché muchas horas, llegué al prestillo máximo, me encantó Pero bueno, como ya estabais sabiendo chavales, ahora mismo me estoy mirando aquí para ver si estoy grabando, vale, perfecto Estos videos chavales, os lo digo desde ya, va a durar bastante tiempo, básicamente para que veáis como es el juego, vale Para que veáis como se siente el juego, como se encuentra la conexión, como se encuentran los servidores Estoy haciendo una pequeña intro para que veáis que todos, todos, todos los videos van a ser así, vale Para que veáis, no voy a sacar partidasas, sino simplemente quiero que veáis el juego, como está en su estado actual en 2019, chicos Porque muchos me lo preguntáis Y por supuesto, para ayudaros en si queréis comprarlo o no Ya luego yo, al final del video, daré mi humilde opinión Pero bueno chavales, estamos aquí, PlayStation Network, vamos a buscar partidas ahora mismo Por supuesto, no me voy a pegar ningún corte Y aquí estáis viendo 310 jugadores en línea Muy pocos, muy pocos Y obviamente solamente encuentra duelo por equipos Todas las listas de partidas no hay nadie jugando Así que solamente vas a encontrar duelo por equipos Lo malo chicos, lo malo que hay gente que también obviamente está jugando con los DLC, con los mapas, vale Así que va a haber, para mí, algo así de haber 33 partidas, va a haber menos Porque yo no tengo los mapas chicos Por cierto, tengo, me han hackeado la cuenta Obviamente ya soy nivel 65 prestigio, sin prestigio básicamente Pero bueno, chicos, aquí estoy viendo mis clases, clases rápidas, por así decirlo Que bueno, jugaré con algunas de ellas Intentaré jugar 3 partiditas Si no hay 3 partidas, bueno, pues pegaré cortes o lo que sea Bueno, pues mira, tía, rapidez, ¿no? Rapidez total, bueno, duelo por equipos en conmoción Ni ha tardado nada de nada, parece que está grabando todo bien Perfecto, vale, pero bueno La cuestión es cómo se ve la conexión ¿Sabes? Que esa es la cuestión de todo Pero bueno, venga, vamos a jugar con la tonso Vale, bueno, pues mira Me ha cargado, he cargado a la 1, ¿sabes? Vamos, pues estamos en Estamos en verde, ni tan mal, ¿eh? Oye, eso sí, me estoy quedando sordo bastante Pero, oye, no está nada mal la conexión, ¿vale? En verde Me... Me sor... Me... Sinceramente Me sor... Me sorprende... Me sorprende mucho que me encuentre conexión En verde, chicos La verdad, ¿eh? Me sorprende mucho Porque Antigua Huente cuando yo subía Cuando yo subía a Call of Duty Antiguo Bueno, lo sigo subiendo, en verdad Pero cuando yo subí a este juego Que me lo tuve que comprar en ordenador Básicamente por el hecho de que No había nadie jugando este juego, ¿sabes? Y la conexión era una auténtica mierda Pero, oye, me sorprende mucho Eso sí, lo que noto era un poquito de lag, la verdad Eso sí es verdad El lag lo noto a legua, macho Vaya, por cierto, chavales Es mi primera partida, ¿vale? Es mi primera partida Y no me lo tengáis muy en cuenta La verdad, no me lo tengáis muy en cuenta Porque al ser mi primera partida De hoy, pues, estoy un poco cojo Y aparte tengo las manos, como siempre Súper, súper frías, básicamente Así que no me lo tengáis en cuenta, chicos No me lo tengáis en cuenta Ahí hay uno Me lo cargo, perfecto Tiramos la artillería Y me voy de aquí Y me voy, bebé ¡Oh! Se me ha ido la mira Se me ha ido la mira Que flipo, me sacan los perros y tal, ¿sabes? Me sacan los perros Como el que no quiere la cosa Este hombre que va por aquí, tío Este hombre Bueno, pero bueno, tú, pero bueno Vaya, sube Perfecto Vale, tengo una sensibilidad muy alta, tú Vale, bueno, pues nada Hemos ganado la partida, ¿sabes? Sensibilidad Personalizada Eh, 6 Vale, muy bien Bueno, pues nada Ganamos la partida 10-2, chavales Buena conexión Me estoy Me está sorprendiendo mucho, tío Pero Compañero, Carlos 25, chicos Carlos 25 Me sorprende mucho, tío Me sorprende demasiado, sinceramente Que tenga buena conexión Aparte estaba jugando con las 4 barras, ¿sabes? Que, bueno Por cierto Lo que había dicho antes al principio Aquí estoy diciendo, chicos Mapas Que son de los DLC De los antiguos DLC Cuando sacaron en su momento Que a BNN te dan unos cuantos mapas online Y por supuesto Luego Tienes Un mapa zombie En este caso, chavales Yo no tengo ningún mapa No tengo ningún DLC Así que Lo que meten es que esta gente Lo hicieron Esta gente son La compañía de 3 ya Los que están haciendo Blacos 4 Bueno, los que han hecho Blacos 4 Pues lo que pasa es que Meten en el modo normal y corriente Meten también los DLC, ¿sabes? No hay partidas aparte No, no Sino que Tú mismo puedes encontrar Mapas con DLC Y sin DLC, ¿vale? Eso es Sinceramente La cagaron bastante Pero bueno Ha tocado mapa de manicomio No está nada mal Me gusta este mapa Es para mí Uno de mis preferidos Y por supuesto Por supuesto Por supuesto Este mapa, chicos Viene siendo A los de Berrug ¿Vale? Los zombies de Berrug Que son Súper, súper chulos Que por cierto Si queréis que suban Los mapas estos antiguos al canal Me lo decís Cagando leche Que los tengo yo En Call of Duty 5 Pero para PC Perdón Bueno, vamos a jugar con la tipo 100 Mira, sí Tipo 100 Vale Seguimos Conexión verde Bueno, conexión verde Casi las cuatro barras Bueno, las casi no Las tengo las cuatro barras ¿Sabes? ¿Pero qué está pasando hoy tú? Ellos metenme Yo que venía aquí Yo que venía por aquí a A poquito A quejarme un poco De la conexión y tal Y que veáis Sinceramente Pero para ese que me está dejando Por mentir eso, ¿sabes? Es flipante, tío Yo sinceramente Bueno, me acabo de ser una triple Como el que no quiere la cosa Vale, ese hombre va a venir por ahí Si tú piensas que me vas a matar Desde ahí con una escopeta Lo llevas claro, crack Lo llevas muy claro Vale, me vamos a echarlo para atrás Nos acabamos de sacar a los perros No está nada mal, la verdad Eso está chachi Ese hombre Nooo, me ha matado, tío Con la FG2000 Ah, la FG42 es mucha tela La FG42 es mucha tela La verdad, las cosas como son Vale, bueno Pues nos acabamos de matar La conexión Ahí estáis viendo, chicos Ahí estáis viendo La conexión Aquí estáis viendo Lo que pasa Que, bueno Pues conexión interrumpida No sé si nos van a echarnos De la partida No nos han echado Menos mal La verdad Prefería que no nos hubiesen echado Sinceramente Por aquí abajo hay uno Que lo acabo de ver, obviamente Y no lo ha matado No lo ha matado ese, tío Pero qué me estás contando, chaval Qué me estás contando ahí Vale Vamos a tirarnos por abajo Vamos, ha empezado muy bien la partida Pero, oye, que Aún queda mucho par de todo ya Vale La verdad que, bueno Pues, sinceramente Me esperaba que no iban a aparecer Que no iba a haber nadie jugando, tío Sinceramente Las cosas como son Las cosas como son Te he visto, tío No sé tú, pero yo te he visto, tío Ay, no Y no muere con la Pero qué coño He fallado la granada Yo creo que he fallado la granada, tú Otra cosa no me explico Vale, me cargo a este Me cargo Uh, cuidado Uf, el martirio Eh Este es muy malo Me cargo también a ese Saltamos No, nos agachamos Perdón Vale Tienen que venir todos por aquí En teoría, eh Cuidado Que pueden venir todos por aquí Buah, chaval Qué campero, tío Qué campero Bueno, bueno, chavales Lo que estáis viendo, chavales Es que Bueno, la gente utiliza mucho la MP40 La gente abusa mucho la MP40 Básicamente porque es el arma más buena Que hay en el juego, ¿sabes? Si es la mejor arma Pues por algo será, ¿no? Que es que revienta muchísimo la MP40 Y la gente nada más que sabe utilizar ese arma Pero bueno Así no lo ponen más difícil Y eso a mí me gusta, la verdad Eso Pero, tío Maldito titán de mierda, tío Maldito titán de mierda, tío Que aguanta la gente Oye, ¿me puedes dejar pasar? No sé, se ha vuelto Se ha como vuelto loco, ¿sabes? Uh, estamos muertos Arriba Vale, arriba hay gente Atrás tengo otro, creo Efectivamente Ha fallado, compañero No puede fallar tanto Oh Cuidado Esto para allá Uy, esa piña Vale Te hago el lío No te he visto Uh, cuidado Vale Vale, tengo Me vienen dos perros, tío Qué lástima Bueno, no pasa nada Vale, me gusta, me gusta Me gusta que las partidas van de bien Yo, sinceramente Me esperaba que iba a ser una auténtica mierda La verdad Yo me esperaba que iba a ser una auténtica mierda Pero, oye La verdad que me está sorprendiendo mucho No Estoy muerto Estoy muerto Estoy muerto Está claro La artillería me ha tropezado mucho, tío Es lo malo Pero bueno, se han sacado los perros los enemigos Que la pregunta del millón Es que no sé cómo Se han sacado Las rachas de los enemigos Porque está matando a todo Cristo Pero, bueno Pues la va a hacer Vale Efectivamente Me cargo Me cargo al perro Me cargo al nota ¿Quién más, por favor? Aquí tiene que haber otro más ¿Quién uno? No, también Es mi compañero Vale Pues todos están muertos Hay uno Efectivamente Creo que viene otro Efectivamente Sí Muy bien Pues nada Me cargo esos dos ¡Eh! Uh, pues nada Pues nada Déjame pasar, por favor Vale Uh, vale Perros Vale Tengo O tengo mucha O tengo mucho Mucha sensibilidad, tío O no sé qué coño me pasa, tío Porque tengo Me noto muy lento, tío Me lo noto Bueno, lento no En verdad no es la palabra Lento, la verdad Lento no es la palabra Me noto como Demasiada Sensibilidad, ¿sabes? No sé Uh, cuidado También es verdad Que chavales Que en este juego Te puedes encontrar Muchos hackers, ¿sabes? Los hackers aquí Abundan mucho Y... Pero da la casualidad Que aquí a lo mejor Pues oye No hay nadie jugando Con hackers, ¿sabes? Que la verdad Que es raro Porque aquí la peña Juega muchísimo Con hackers Y te pegas una De verdad Te pegas De hackers, tío Y te tocan mucho Lo que vienen siendo Los huevos, la verdad Vale Vale Me cargó ese Vale Ay, que lento He estado, tío Que lento he estado, macho Vale, pues nada Aquí hay gente 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 Muere ese Perfecto Me parece correcto Ahí hay otro Muy bien Muy bien Me he cargado otro Vale Corre por allá Que creo que No Mierda, tío Le iba a meter con el cuchillo, macho Pero he estado lento He estado lento Vale, la partida va a terminar Nos van a ganar en la partida Me va a dar mucho coraje Porque me he sacado un montón de racha Me he sacado un montón de tal Y no puedo matar a nadie ¿Sabéis? Me ha dado mucho coraje Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Vale, me he cargado a ese Con la piña Sí, señor Con la gente Básicamente Eso es una gente De toda la vida Pero tío Muérete La conexión Algunas veces Falla un montón, tío La conexión Algunas veces Falla Bastante, bastante Ay, me ha coño Me hacen a mí lo último, tío Bueno, no pasa nada La verdad No pasa nada Como estáis viendo Todo el mundo Va con conexiones verdes Y algunos que ellos Van con conexión De un palo Y amarillo No está Sinceramente nada mal 38-14 He ido muy a saco Para que veáis Algunos mapas Para que veáis también Algunas armas Para que veáis Cómo va de lagazo Si te pegan lag No hay lag ¿Vale? Muchas cosas Que quiero que tengáis en cuenta Básicamente, ¿vale? Y bueno, chicos Voy a jugar una partida Con el sniper El cual voy a jugar Con este Con el PTRS-41 Ya sabéis que este sniper Es el último Que te dan a este juego Bueno, algunos De los que habéis jugado A este juego Sí lo sabréis, ¿vale? Pero Pues este es el último Tío, no puedo silenciarlo, tío Qué lástima No puedo silenciar al pavo, macho Esto es lo que da coraja De este juego Pero bueno El PTRS, chicos Ya sabéis Último fragmento que te dan El cual es un muy tochaco ¿Vale? Que mola un montón Vamos a jugar este mapa Que se llama aeródromo O bueno, si aeródromo Vale, que a mí me gusta mucho Está muy chulo Me he pegado unos tiracos aquí Bastante fuerte Antiguamente cuando yo jugaba Y la verdad Me está sorprendiendo, tío Me está sorprendiendo Muy bien Y luego Creo que vamos a hacer Por comprobación Última Voy a jugar esta partida Para ver que veáis Cómo sigue la conexión Si sigue bien Si sigue mal Y por supuesto Por supuesto Voy a salirme de la lobby Y voy a buscar otra partida ¿Vale? Estoy grabando hoy A 16 de enero De 2019 A las 4 y 43 de la tarde Chavales Es una buena hora Es una hora A la cual Muchísimos americanos O de otros países Exceptuando Europa Son Es otra zona horaria ¿Sabes? Que me sacan muchas horas de diferencia Que por allí Por ejemplo Aquí por la tarde Por allí puede ser por la noche O básicamente Puede ser de allí De día Etcétera, etcétera ¿Vale? Así que bueno Vamos a jugar Conexión Seguimos En verde De verdad, tío Me está sorprendiendo mucho, tío Este juego, tío No me esperaba Sinceramente No me esperaba para nada Que me buscase La primera partida Y encima con conexión verde Tío, es flipante Es flipante Es flipante Madre mía Tiraco en el Pechaco ¿No? Como a mí me gusta, papá A ver, uno Por si acaso Por ahí creo que hay uno ¿No? Vale Ay, no, no Pensaba que sí, tú Vienes tú por dónde Pero pensaba que sí Ahí, ahí Lo hago de ¡Ah! Mátalo Vale, estoy recargando Déjame recargar Anda Déjame recargar esto Vale No se ha sumado nada por ahí Vale, han tirado algo Vale Tira en granada Vale Uno Tiene que haber más gente Vale Cuidado Que nos puedan aparecer Efectivamente Nos puedan aparecer Por la espalda No puede ser, tío No ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Vale La carabina es buena La carabina es buena Buah, tío Se me ha escapado eso Se me ha escapado Se me ha escapado He tocado a uno He tocado a uno Un momentito Que yo vea que el percal Vale Ahí tienen que asomarse otro más Efectivamente Efectivamente Vale, me voy de aquí Me voy por donde he venido, chicos Que ya sabéis que es importante Vale Se me acaba de abrir ¿Estoy grabando? Ah, vale Si estoy grabando Estoy grabando, vale Digo, hostia Es que se me acaba de abrir Una cosa en ordenador ¿Sabes? Sin querer Vale, muy bien Acabo de ver a uno Acabo Tío, ¿qué dices? ¿Qué dices? Madre mía, chaval Que no murió el pavo, tío Que no murió el hombre Macho ¿Qué me estás contando? Y le pegan todo el pecho ¿Sabes? Por ejemplo, ese está muerto Ese ya se lo levanta más la vida Ese ya No creo que se levante Ahí hay otro Otro más La gente que tiene titán Me cuesta un poco más Porque me puede hacer impacto Dependiendo también Donde le dé Porque dependiendo del sitio Donde le dé yo Me puede hacer impacto No, ¿sabes? ¡Ay! ¡Qué láctima, tío! Vale, no está mal No está mal Vale, vale Estoy siendo Poco gismar Que la verdad Para ser Este franco Estoy siendo poco gismar Vale, ahí hay uno Asómate Vale Me va a matar Ahora que sí Estoy viéndolo Lo estoy viendo venir Pero voy a enfrentarme a él No me importa Ah, pues no Este Este no sé Qué está haciendo con su vida Vale Pues nada Muere No sé, no sé No preguntéis mejor, chaval No preguntéis nunca Vale Uno por ahí Le acabo de arrancar Lo que viene siendo el brazo Pobrecillo, eh Uy ¿Qué dices? ¡Ay! ¡Qué láctima, tío! Vale, vale, vale Muy bien Me está gustando Me está gustando la partida Oye Me está gustando mucho la partida Y eso mola Ahí creo que van a aparecerme gente, tío Tienen que aparecerme por cojones Buah, tío ¿En serio? Oye Pero mátalo Pero mátalo, crack Pero mátalo, tío Aquí hay uno, macho Vale Déjame esto Voy a tirar la piña para allá Que hay gente por allí Uy, le he hecho Le he hecho inmarque Ah, vale, digo Vale, muerto Uy, te iba a pegar un tiraco Tito a mí A ver Perfecto Uf Uf, papá Uf Cuidado Cuidado Déjame recargar, por favor Déjame recargar esto ¡Ay! Déjame fuera Vale, 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 vale Nos van a aparecer por la espalda Que sí Tiene toda la pinta Impacto, chaval ¿Qué dices, tío? Pero que me estás container, tío Impacto le echa a ese hombre Pero que me estás container De verdad Toma, impacto Bueno, ahí A ver No hay nadie por allí Qué raro, ¿no? Vale A ver si Me meto por aquí un momentito No hay nadie tampoco por ahí Había uno Que sí Había uno No me joda, tío ¡Ay! Qué lástima No lo he visto bien, tío Al hombre Le llega a ver bien Y, vamos No lo cuenta Hostia, que he fallado Que he fallado, tío Vale A ese va a asomarse por ahí No, no se asoma Tengo una bala Me la voy a jugar, ¿vale? A matar a ese Efectivamente Sé que ahí el hombre No se había movido, tío Es curioso Pero la peña no Hay muchas veces Que la gente dispara y tal Y se queda ahí, ¿sabes? Vale La Browning, tío Buena en arma No te lo voy a negar ¡Uh! ¡Ah! ¡Qué cabrón! Nos aún ha aparecido por allí, tío Vale, ahí hay uno Efectivamente Asomarse, asomarse Quiero que asoméis, tío Quiero que asoméis Por cierto, chavales Esa casa que estáis viendo por ahí Esa es la casa No puede ser ¡Uh! ¡Uh! ¡Cuidado! Vale, buena Vale, vale, vale ¿Dónde está la peña, tío? Estamos ahí arriba Vale ¡Uh! Te moriste ¡Venga ya, hombre! ¡Por favor! ¡Qué bueno! ¿Qué? ¿Estás ahí en buen sitio, no, caballero? ¡Ay! ¡Otra vez, tío! ¡Coño! Quiero, quiero hacerme el sigiloso, tío Pero nada No ha sido posible Bueno, no pasa nada Vale, hemos sacado la racha Por tercera vez O yo que sé cuánto había sacado Ese muere Obviamente Debería de morir Está claro Ese hombre tenía el nombre De que iba a morir, ¿sabes? Yo no soy nadie para Juzgarlo Pero, tío Tiene que morir Por si acaso Vale Me he ido aquí Que a lo mejor puede estar apareciendo Por allí, efectivamente Tiene que estar apareciendo por allí Ese es compañero Por ser Interesante Vienen por aquí, en serio Uy, ¿qué dices? ¿Qué dices, tío? ¿De verdad te he matado? Madre mía, ¿qué dices? Qué falso Ay, hombre Para tu casa, chaval Y para tu casa también Vale, yo tiro la piña para allá Alejo Antes de que sea más tarde Antes de que sea más tarde Ah, efectivamente Si es que se sabía Si es que se sabía Que por allí iban a aparecer gente Si es que eso se sabía Eso era de oponer Uy Digo, a veces se asoma en el momento, tío Vale, vale Vamos a perder la partida No me importa La verdad, no me importa Pero para que te vayas espectáculo, chavales Bueno, a lo mejor Digo yo de perder la partida Pero a lo mejor la ganamos Perfecto Pues ahora hemos ganado la partida, chicos Hemos ganado la partida 30 a 10 que nos sacamos Ganamos por 5 bajas, básicamente Y la verdad Me está encantando, tío Me está encantando De verdad No me esperaba que hubiese esta conexión, tío De verdad Es que estoy flipando, tío Chavales Este juego tiene Es de 2009, 2008, más o menos Si no me equivoco Aquí Mi infancia la he echado, tío He tenido este juego, chavales He echado mi infancia, tío Pero bueno Como ya os dije, chavales Lo que voy a hacer Me ha salido la partida Voy a buscar otra partida Para que veáis Que ahora hay 21 partidas En vez de 33 Ahora hay menos que antes Hay 352 jugadores No sé cuánto había gente No me acuerdo La verdad que eran 300 y algo No me acuerdo Pero bueno Vamos a buscar partidas, chavales Y nada Vamos a ver si busca partidas rápidas ¿Vale? ¿Busca partidas rápidas? ¿Pero qué está pasando? Bueno, chicos Aquí finaliza El primer Call of Duty War at War En 2019 Obviamente Un juego Que me ha sorprendido Bastante En la época en la que estamos Los jugadores que hay Y la buena conexión Que se puede jugar Chicos Así que bueno Sinceramente La opinión que doy A este juego En 2019 Obviamente a mí me encanta Este juego Le he echado muchísimas Muchísimas horas Pero lo que me quedo es Sorprendido Chicos La palabra Para definir Y describir A este juego En 2019 Chicos Es sorprendido Lo recomiendo Obviamente Lo recomendaría Si este juego Costase Por ejemplo Yo que sé 10 euritos 5 euritos No más Chicos No más No podéis pagar Más de 15 euros Os estoy hablando En euros ¿Vale? Podéis coger Esa moneda Y convertirla En vuestra moneda Sinceramente No recomiendo A nadie Que pague Más De 10 euros Por este A ver Si son 12 Vale Pero no más Chicos No más ¿Por qué? Un juego Hace mucho tiempo Muchos años Muy pocos jugadores Muy pocas partidas Solamente se puede jugar A duelo por equipos Y bueno chicos Es un Call of Duty Que ha cambiado mucho De aquí a los últimos Han cambiado mucho Son 3 rashes solamente Es decir Que son unas cuantas armas Que hay muchos tipos de armas Fusiles de rojo Fusiles Sus fusiles Escopeta metradora Pero sinceramente Es lo único ¿Vale? Sinceramente chicos Espero que os haya gustado Comentarme Que os ha parecido Este juego Que os ha parecido Este vídeo Y por supuesto El siguiente vídeo Será Call of Duty Modern Warfare 2 Aquí me despido Perdón chicos Compartir Darle un pedazo de like Comentarme Que os ha parecido Suscríbete Si no te has suscrito Y se te ha ayudado Si te ha ayudado Por algún momento Se agradecería un montón Que me lo dijese Por los comentarios Para yo tenerlo en cuenta Así que chicos De verdad Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo vídeo Y que tengas Un feliz día Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos